Abinader dispone cierre de la frontera y suspende visa a los haitianos. Tras una reunión del presidente de la República, Luis Abinader, con el Consejo de Seguridad Nacional, fueron anunciadas las nuevas medidas para hacer frente a la situación que se ha presentado en la frontera con Haití debido al reinicio unilateral de los trabajos en el canal haitiano en el río Masacre, así como al cierre de la frontera ordenada la semana pasada. A continuación, las medidas anunciadas por el Ejecutivo fueron suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Segundo, mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Reactivar la toma de las aduanas en el río Dajabón con el inicio del canal La Vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Cuatro, iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses con un costo aproximado de 2.700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato. Quinto, solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva. Eso fueron las decisiones tomadas por el Consejo en el día de ayer. Y vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que serán efectivas las medidas adoptadas por el gobierno dominicano ante conflicto con Haití? Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer sus comentarios o su respuesta a la pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Francis. Buenos días, Geryan y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Bien, adelante con el tema, Carolina. Bueno, la verdad es que esto ha sido... La copa no ha rebasado, pero sí está cerca, por decirlo de alguna forma. O sea, la insensatez que prima con nuestros vecinos haitianos, la irresponsabilidad y el irrespeto a los acuerdos que tienen ambos países y que no es la primera vez. Y todo lo que tiene que ver con la seguridad territorial y fronteriza de otra nación, usted comportarse de esa forma, usted comportarse de esa forma, usted actuar de esa manera, como que usted está solo en esta isla, sencillamente no tiene límite, sin importar las repercusiones que esto pueda tener en cualquier enfrentamiento, y no me refiero a armas, podría ser de negociaciones, de afectar a sus propios ciudadanos, como ya lo estamos viendo. O sea, ya no les importa eso. El tema diplomático tampoco les importa, porque cuando hemos tenido otras situaciones, por ejemplo, que nos han vetado, no le vamos a comprar tales productos a la República Dominicana. Lo hacen sin sopesar, lo hacen sin hablar, atento a ellos. ¿Qué podemos nosotros concluir acá? Que más allá de esa sensibilidad que hay con el tema de que inmediatamente se toque o se afecte en búsqueda de garantizar la soberanía del país, en búsqueda de garantizar y preservar todo lo que tiene que ver con nuestro territorio, inmediatamente hay un escándalo y un alboroto. No solo de un exfuncionario que llega al punto de, no del irrespeto, porque le queda corta la palabra. Al señor este se me ve el nombre. El exministro. El exministro. Joseph. Ah, Joseph. Claude Joseph. Claude Joseph. A ese punto, cuando nosotros tomamos las acciones o iniciamos las acciones o las medidas que tenemos que tomar inmediatamente, hay un tema no solo a nivel internacional, aquí mismo en República Dominicana y ellos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En este momento, sencillamente que de manera arbitraria, ellos han decidido violar acuerdos que se supone, que establecen, que se debe de respetar todo lo que tiene que ver con el cauce de este río y otros tantos de las diferentes cuencas, que es lo que de alguna manera hace la división de la frontera y ellos han decidido desviarlo, atento a ellos. Y el Estado haitiano se ha declarado incompetente para poder tener ese acuerdo de paso, sencillamente hacer lo que establecen los acuerdos. Ah, no, pero ahí ya tú tienes la negación de la visa a sus ciudadanos, porque no les importa nada, no les importa en ellos, como cuando prohibieron la venta, la compra de pollos a la República Dominicana, que tenían que, por poner un pequeño ejemplo, que tenían los haitianos, los que hacen negocios y los que pueden consumir este producto, llevándoselo a quien lo trajo de aquel lado, pero a ellos no les importa. Pero en este momento tú tienes la negación de visa, la cantidad de haitianos que de manera pacífica se han estado yendo a su país, porque saben lo delicado y las implicaciones del tema. Entonces, ante todo esto, nosotros, lamentablemente, tenemos un problema que sencillamente no se va a resolver de la noche a la mañana. Gracias, Carolina. Yerian. Miren, ayer, como una premonición, yo decía esto. Ajá, ya están reunidos, hoy van a venir con un discurso de nacionalización en contra de los prietos de Haití. Escúseme que le diga así, pero es la forma en la que lo van a vender ahorita. El nacionalista, el gobierno, la soberanía. Mentira. Ok, eso lo dije yo ayer. Yo no sabía lo que iba a pasar ahí, eran las 7 de la mañana cuando lo dije. ¿Y qué pasó? Se dio lo que estábamos esperando. Porque es fácil visualizar la conducta de los políticos cuando hacen política chatarra. Pónganme ahí las fotografías que yo mandé para que la gente entienda. Yo lo voy a dejar a ustedes hablando, ¿verdad? De lo que cada quien entienda. Yo voy a hablar de lo que yo vi realmente ayer. Ese discurso es un discurso político de reelección. A nadie le importa el río masacre. ¿Cuántos ríos no hay aquí en la República Dominicana que están debaratando? Yo quiero que, muchachos, miren todos ahí. Atiena aquí todito. Miren qué común denominador ustedes van a ver en esa imagen. Sigan pasándola, muchachos. Búscanme el común denominador. Hay un común denominador en esa imagen que la replicaron todos los... Espérate. Esa es la semana... La semanal, pero... Esa es la semanal, pero yo pensé que la del Consejo de Seguridad. No, no, pero dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Fíjense ustedes que eso, ¿verdad? Tiene un común denominador, un común denominador. Síguela pasando para que la gente lo vea. Un común denominador. Todos los periódicos ayer, búscalo, Francis, ayer publicaron esa imagen. Todos. Y hay un común denominador, una composición en esa fotografía que dice la semanal. Ahí no dice la semanal, ahí dice Luis Abinader. Mírala arriba para que tú veas. Ahí dice Luis Abinader. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es más que un discurso populista de reelección. Mira, todos los periódicos, yo le hice captura a todos. Dije, no, pero yo podría ser tonto, pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, la verja, y utilizaron esa imagen todos los periódicos. Eso no es una casualidad. Eso fue mandado a ser así. Vayan, vayan, señores, vayan a Twitter y vamos a profundizar un poquito más en la observación. Me van a decir a mí, y mientras me miran las tendencias, primera, Haití, masacre, haitiano, Leónel ahí estaba. Entonces, ¿qué pasa? Entran para acá, muchachos, ya. ¿Qué pasó en agua? La República Dominicana, anotan la fecha. Estamos a 12 de septiembre. No aguanta el cierre de la frontera con Haití. No lo aguanta. ¿Y Haití? Haití es un desorden. O sea, esa gente come hasta polvo, pero nosotros, que somos un país en vía de desarrollo, no aguantamos el cierre de la frontera con Haití. Eso es igual que un problema con Estados Unidos. Con nosotros nos jodimos. Pero espérate, pero espérate, Francis. No lo aguantamos. Vamos a anotar la fecha. Anótalo en tu agenda, por favor. Anótalo hoy, 12 de septiembre. A que no dure un mes con la frontera central. A que no lo aguanta. Mantén tu agenda y tú me lo recuerdas para yo no cagar la mía. Pero espérate, para que la gente me entienda lo que yo quiero decir. No aguanta la República Dominicana. A 15 días no la aguanta con la frontera cerrada con Haití. Y tú verás que es no más que un discurso vacío, Francis. ¿Qué tú buscas cuando es un lío de dos o tres que están desviando el río Masacre? Es un lío de dos o tres y tú le vas a parar el visado a un país entero. Y tú le vas y vas a hacer a la frontera que es comercio con la República Dominicana a un país entero. No es lógico. No lo aguanta la República Dominicana. Gracias, Gergian. Francis y Rodríguez. Adelante. Ahora sí, tú dices todo lo que tú quieras. Mira. Año 1929 se hace el Tratado de Paz y Amistad entre República Dominicana. Y se establecen límites en los 388 kilómetros de frontera lineal. 311 bornes o pirámides que aún quedan algunas. Otras han ido desapareciendo producto del mismo plan. Porque lo que se ha pretendido históricamente, y no lo creían muchos dominicanos, que ahora le están dando la razón a los pinchos, cuando más de 40 años han advertido que el propósito de una comunidad internacional en el deterioro progresivo de una comunidad, de la comunidad haitiana, era la de cargarnos a nosotros. Porque siempre han visto mal que en una pequeña isla existan dos naciones que lamentablemente le correspondió vivir por origen, por origen. Lo insular es de origen. Y en los tratados y acuerdos y posesiones de la corona con Francia, se dividieron esa parte allá y allá fue que fueron a recorrer los esclavos cuando en el 1878 se hacía la revolución en Francia y ellos se enteraban de la misma y salieron y se establecieron allá. Era una colonia muy rica, pero cuando se declaró en el 1804 como República Negra del Caribe, mataron a todos los blancos y todavía la constitución no le da facilidad de compra a mestizos y blancos porque eso es el estado negro del Caribe. No fuimos nosotros los que establecimos eso, lo establecieron ellos. Ahora, vengamos aquí. La creencia históricamente de políticos practicantes de la conchupancia de la República Dominicana nos ata a una realidad. El creer que el estar bien con los intereses internacionales le da adectos, le da elecciones, le da posibilidad de hacer lo que le venga en gana. Hablamos de constitución y no le damos valor a la realidad que somos un estado libre, soberano de toda potencia extranjera. Nos comportamos como colonia, como serviles. Y por eso es que hoy estamos pagando esto. Por eso estamos padeciendo esto. Y le ha tocado a Luis que tarde o temprano, si no hace lo que debe hacer, se le debe la da su doble accionar. Y eso es peligroso. No me puede allantar por un lado y por otro dejando y deshaciendo. ¿Tú estás de acuerdo con el que yo llamo? Ahora estoy de acuerdo porque lo que estoy viendo es una... Vamos al hospital ahorita a ver los trabajadores que hay. Lo que estoy viendo es una realidad, por un lado, publicitaria y en otra. Él me dice cosas que a mí me gustan. Pero cuando vamos a la acción no se atreven, no lo hacen. Sí, ha debido de pararse el avisado hace tiempo porque eso es un gran negocio de los cónsules. Que genera más de 200 millones de pesos mensuales o cada tres meses. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted puede darle visa a personas que no tienen capacidad económica por 500 dólares para venir aquí de que a pasear? Porque las visas tienen un carácter. O son de trabajo, de turista o humanitaria. Y para eso tiene que llenarse el requisito. Incluso tú vas a pedir visa artiana, ellos te exigen que tú debes tener visa americana para dártela. Un desorden, pero ellos cumplen reglas. Bien. Entonces, los 500 metros que tiene de Río Masacre y que luego vuelve a la República Dominicana, mayormente los 500 y pico de metros, que es un trayectito, pero sí va a afectar a la República Dominicana. Y de lo que se trata, Yerlán, es de definir y respetar acuerdos de paz en las que no se ha tocado. Bien, gracias, Francia. Y se ha dicho que no se puede tocar para ninguno de los dos casos el Río Masacre. Gracias. Mire, el problema es básicamente un tema de politiquería barata del presidente de la República y de su equipo. En realidad, estamos de acuerdo. Yo pienso que con esto que él acaba de hacer, subió un par de puntos en las encuestas. Subió un par de puntos en las encuestas, pero se está aprovechando de una circunstancia que realmente no tiene tantísima importancia. Y le voy a decir por qué. La gente que escribe, cuando usted escribe, usted utiliza la siguiente opción. Su cerebro genera las ideas y esas ideas están basadas en el background de lo que usted va a escribir. Es decir, si usted va a escribir acerca de la reunión o del desarrollo del programa que tenemos acá, usted va a tener una... o lo que usted escribe va a estar basado en lo que nosotros estamos haciendo aquí. Lo que quiere decir que en la escritura se refleja la intención última, la intención ulterior, si se lee entre líneas. Vamos a ver. Primero, las medidas. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto. ¿Quiénes son? Una empresa privada, supuestamente. Pero, ¿quiénes son los involucrados en el conflicto? Usted lo conoce. Ustedes... Haití, como nación, le mandó un listado de que eso es Juan, Pedro, Antonio, María, Eusebio, Manuel, Carolina, Franci. Señores, hay que ser muy estúpidos para creerle una cosa así al gobierno. Si lo tiene, el equivocado soy yo, pero que no he escuchado nada al respecto. Una empresa... Privada es el argumento que el gobierno Haití no utiliza. Sí, pero ¿cuál es la empresa privada? ¿Cómo se llama? ¿Qué relación tiene con el gobierno? ¿Quién es parte de esa empresa? Fíjense, fíjense eso. Segundo. ¿Qué mensajito ese es? De que una empresa privada puede subsuelo... Lo sabemos porque en Haití no hay gobierno, en Haití no hay gobierno, en Haití no hay nada. Absolutamente. Por eso yo no abogo por una denuncia internacional ni una reunión. ¿Por qué? Sencillamente porque ¿con quién tú vas a hablar? ¿Con quién tú te vas a sentar? Yo te lo voy a decir ahora lo que yo planteo. Primero. Segundo, mantener el cierre total de la frontera por la jabón. Es verdad lo que dice Gisleano. Este país no soporta 15 días con la... ¿Sabe por qué? Porque nuestro principal socio comercial es Haití. Y te voy a decir una cosa. El gobierno se la está jugando a que producto de esas medidas los haitianos bajen la guardia y el asunto quede hasta ahí por lo menos mientras tanto. Porque si no, van a tener que tragarse su... No su estupidez. Si no su vagabundería de querer venderle a uno lo que no es. Se van a tener que tragar eso y van a tener que volver a abrir la frontera. De una u otra forma van a comenzar a abrir. Presionar. Presionar. Exacto. Tú verás huevo dañado aquí en este país. Claro. Óyeme, los productores de pollo, los productores de huevo le van a caer encima al gobierno porque el producto se le está dañando. El gobierno dijo que iba a dar ayuda económica en caso de... Pero es que este gobierno no puede seguir dándole ayuda económica a todo el mundo por todo. Por Dios. El erario dominicano no debe estar dedicado a ayudas caritativas. Esa no es la función del presupuesto de la nación. Seguimos a ver, amados. Entonces, reactivar la toma de la aduana en el río de Jabón. ¿Hay una solución? Y aquí lo están diciendo. Hay una solución momentánea en la que buscamos resolver el problema del río Masacre. No tomaron esa como primera. Al final, ¿qué le están diciendo a la gente? Bueno, hay una esperanza de que tus frutos, los que tú siembras, tus sembradíos, no se afecten porque tenemos una solución. Iniciar el proceso de... Otro caramelito. La presa de la vigía. No, no, don Miguel. Solicitar una reunión bilateral en la mesa hídrica binacional. Ven acá. Ven acá. ¿Y por qué no comenzamos con esa? Exacto. ¿Por qué no comenzamos con esa? Sentarnos con el que tenga condiciones para responder en Haití. Sentarse. Entonces, el gobierno está planeando una solución o por lo menos un encuentro bilateral entre naciones. ¿Por qué no comenzamos ahí? Y yo le voy a decir una cosa. Que se deje Luis Abinader estar hablando disparate. Eso de la visa. Ese es un maldito negocio que han tenido todo el tiempo aquí. Y que ahora en este gobierno de Luis Abinader Corona se ha incrementado hasta el grado que se dan visa a un país que está en bancarrota total. No solamente en términos económicos, sino también en términos institucionales, en términos sociales. En todos los aspectos, está en bancarrota. Se le dan más visa que a Costa Rica. Se le dan más visa que a cualquier otra nación. Amado, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién se atreve con una cámara acompañarme al hospital que están construyendo aquí en San Francisco de Macos. ¿Qué es lo que yo digo al final, con el perdón tuyo, Jerián? Claro. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? Que esto no es más que una salida política, populista, para ganar los dos puntos que tiene ahora el presidente de la República. Mira, Carla... El tema haitiano no se debió de manejar. Este tema no se debió manejar de esa manera. Apelar al sentimiento patrio de la gente. Eso es todavía lo más grave de todo. Apelar al sentimiento patrio para ganarse un par de puntos en las encuestas. Señores, miren, y hablando de honestidad, la compañera Carolina me acaba de mostrar algo referente a lo que yo decía. Muestralo tú mismo, para que después nos digan que soy yo. Es de tu teléfono. El Ministerio de Educación acaba de anunciar un supuesto plan, el plan LEA. Y miren, y vamos a hacer una comparativa con la imagen que yo acabo de pasar. Chequen esos colores y ese nombre para que la gente vea. Nos están utilizando... Miren eso. Los colores del partido. Los colores del PRN. A blanco y azul, cuando tú ves lo que te llega a la mente es las iniciales del partido. De Luis Abinadén. Entonces, ¿qué pasa? No es más que un discurso político, populista más bien, un discurso populista. Porque ciertamente hay que hacer respetar, ¿verdad? Esos acuerdos. Pero lo primero es ir al diálogo. Lo primero, y es lo que tú planteabas, lo primero es ir al diálogo. ¿Cómo tú le vas a suspender la visa a gente que no tiene nada que ver con eso que está pasando? Eso tú planteas... ¿Cómo tú vas a suspender el comercio en un país con gente que no tiene nada que ver con lo que está pasando? Es una locura. Tú planteas, en principio, ok, vamos a plantear... ¿Pero qué van a poner aún ahí que están desprendiendo el río Yuna? ¿Por qué no van a ir? En la situación, este es el tema. O sea, en el río, ok, eso es un tema de medio ambiente que no estamos tratando ahora. No, no, es un tema de Estado. Sí, pero el tema que estamos tratando acá, vamos a dejar de lado los demás temas. ¿Qué soluciones se plantean? Tú hablas del diálogo, en principio. No ha sido posible el tema del diálogo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas puede tomar el gobierno dominicano? Ya sabemos que no se tiene con quién... No hay un interlocutor viable. Exacto, ese es el primer punto. Que asegure una... ¿Por el líder de Haití ahora mismo? No, no, es un contrincante de la República Dominicana. Con esa persona es imposible hablar. No, el primer ministro... El ministro, que aunque ya... permió su periodo, es el que todavía mantiene... No hay ministro, no hay legisladores, porque todos están vencidos los periodos. Bueno, entonces... Esa gente está ahí de facto. ¿Qué se hace? Si fuera la República Dominicana que estuviera desviando... Ahora, ahora, la responsabilidad... No, tuviéramos la Francia, Estados Unidos... El mundo acaba, entonces... La responsabilidad de la República Dominicana es preservar su identidad y su territorialidad. Sí. Garantizar los acuerdos... Ellos no están afectando el territorio dominicano. En la parte de los 500 metros que ellos están usando... Claro. ...el desvío. Del canal. Ahora. Ajá, que está del lado de ellos. En cuanto a la vivacidad del río hacia la producción agrícola nacional dominicana afecta porque tendrá menos agua, ya que se irá hacia un territorio. Porque incluso hay una parte que hay que estudiarla bien, que son las alturas de los terrenos. Pero además es un acuerdo que eso no se puede tocar. Pero el acuerdo binacional, que es el que establece que ni República Dominicana puede hacer nada con eso. Pero estamos en lo mismo. ¿Qué podemos hacer? No. Hacer obligar a Haití a que como Estado prohíba o paralice... ¿Y cuál es la forma? Entrarle a tiros. ¡Gracias! ¡Gracias!